Música Bueno, una semana más, ¿cómo están ustedes en sus casas? Bueno, una semana más, ¿cómo están ustedes en sus casas? A uno de nuestros panelistas tradicionales ya, el hombre del sillón y con chomba roja que lo tenemos acá, hombre que saca chispa de pronto con esas reflexiones, Raúl Ilerregui, empresario y un hombre que maneja y opina siempre de política. ¿Cómo está Raúl? Hola Marcelo, buenas noches, buenas noches estimados telespectadores, auditores de Radio Sago, amigos, aquí estamos en una fecha muy especial, sensible y rojo así como la patria. Así que aquí estamos. Muy bien, junto a nosotros también en este panel usted lo está viendo, Andrés Mujica, ex concejal de Renovación Nacional de la comuna de Purranque, hoy día es militante de la UDI, le vamos a preguntar un ratito más qué pasó, por qué ese cambio de Renovación Nacional a la Unión Demócrata Independiente. Comunicador Social también, más de 20 años trabajando en radio, hoy día a cargo del Departamento de Prensa de Radio Sago, esencialmente en el área de política y social. ¿Cómo estás Andrés? Un abrazo cariñoso, gracias Marcelo, gracias a los miles de televidentes de radio y televisión. Un gusto estar en este buen panel, me parece que hay temas muy interesantes, bien lo decía mi gran amigo Raúl Ilarregui, estamos en fechas muy sensibles, así que vamos a conversar de todo, a ver si podemos ponernos de acuerdo en alguna oportunidad, lo que es muy difícil. De eso se trata, lo importante es reflexionar y lo importante es que usted también en su casa reflexione respecto a los temas que se tocan y se toman también en esta mesa, día a día y semana a semana, porque es la pauta de lo que pasa a nivel nacional en este ambiente. Conmemoración de los 40 años de pronunciamiento militar para unos, golpe militar para otros, son algunos temas que vamos a estar conversando, pero antes de conversar sobre ese tema, y también vamos a andar también en lo mismo, vamos a presentar en nuestro panel y en esta mesa que se encuentra, le agradecemos esta visita también al pastor y representante del mundo evangélico de Ozono, Carlos Martínez. ¿Cómo está? Muy buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. No, un placer para mí el poder compartir con la fina audiencia de Radio Sago y de igual manera con los canales de televisión, Canal Inet, y donde llegan las ondas radiales como también televisivas. Un gusto, un placer y de poder compartir y como siervo de Dios dar la reflexión correspondiente a las preguntas que se pueden hacer. Muy pocas veces, y lamentablemente digo yo muy pocas veces porque los medios de comunicación nacionales, televisión abierta, no se les da mucha cabida a representantes de la iglesia evangélica. Seguramente usted en su casa también estará mencionando mucha que bueno esta actitud o esta iniciativa de Inet Televisión de traer un pastor evangélico y por qué no, y se tomó la decisión en producción también de estar con usted. Y la invitación, como este programa se trata de actualidad y política, básicamente es lo que está pasando en este país, porque ustedes también tienen voz y decisiones también desde el punto de vista político, como pensadores o internamente ustedes también reflexionan, aparte de tener ese contacto con Dios. Y una de las cosas o iniciativas del por qué nosotros diseñamos esta invitación a través de nuestra producción, básicamente es porque se está hablando mucho que tradicionalmente el pueblo evangélico estaría apoyando a la concertación. Eso es tan cierto y en este caso estarían apoyando a Michelle Bachelet el próximo 17 de noviembre. Nos gustaría que nos aclarara ese punto que es importantísimo para la ciudadanía, sobre todo de regiones. Sí, me parece muy valiosa la oportunidad que permite este medio de dirigirme para decir que todo ese comentario que se ha extendido sin duda en algunos sectores de nuestra nación se debe a la intervención desafortunada de mi consiervo Emiliano Soto. Yo respeto sus opiniones, respeto sus inclinaciones también, pero él no puede usar una representatividad de representante de la Iglesia Cristiana Evangélica para manifestar su simpatía, su adherencia. El pueblo cristiano evangélico no se compromete en absoluto con ningún, no es la política, no es la costumbre que la Iglesia Cristiana Evangélica haga un manifestado público por un determinado candidato. Nosotros respetamos a cada uno de los hombres que están en eminencia, aquellos que están como candidatos, pero sin embargo, como hombres de Dios, siempre tenemos una palabra orientativa, pero nunca vamos a señalar a una persona en especial, sino el consejo siempre va a girar en que las personas tienen libertad de conciencia, pero aún más, más de la libertad de conciencia, el cristiano en estos tiempos tiene que marcar su preferencia por las posturas, las propuestas valóricas. Las propuestas valóricas son tremendamente fundamentales, porque o no caemos en la inconsecuencia de nuestro propio mensaje. Nosotros somos defensores de la familia, creemos que Dios instituye al matrimonio y por ende la familia, y si el hombre y la mujer presta atención a la ley de Dios, presta atención a lo que Dios dice y se enmarca en el diseño de Dios, la realización de esas vidas va a ser mucho mejor. Si todos los conflictos que se generan al interior del núcleo familiar y en el ser humano, precisamente porque el hombre y la mujer dejó de prestar atención al oído de Dios o a Dios mismo. Entonces, taxativamente, como ministro de Dios, nosotros no llamamos... No, por el contrario, ha habido un rechazo generalizado. Por ejemplo, yo soy tesorero de la Coordinadora Evangélica de Unidades Pastorales de Chile. Son 14 regiones que estamos nosotros constituidos, ha habido un rechazo colectivo. La área matrimonial está excluida porque a veces se ha polarizado mucho, pero las unidades pastorales, las cuales yo soy presidente no solamente de Osorno, sino de la provincia y represento la región de Los Lagos, hay un rechazo total porque nosotros no podemos comprometer. No importa la tendencia que pueda tener el candidato, nosotros tenemos que ser fieles a la palabra y las personas... Nuestro consejo es que las personas tienen que hacer un estudio acucioso de cada uno de los candidatos. ¿Cuáles son sus propuestas valóricas? ¿Cuáles son sus convicciones como tal? Entonces, en base a eso, los creyentes debieran marcar preferencias. Bueno, nuestros panelistas están acá. Andrés Mujica, te dejo la palabra para reflexionar respecto al tema. Me llama mucho la atención y, de hecho, al verlo en televisión, en los canales también nacionales, cuando el señor Emiliano Soto, quien es un obispo en Santiago, él representa la mesa ampliada en Santiago, y él dice y entrega el apoyo público y de la Iglesia Evangélica en Chile a la postura de Michel Bachelet. Entonces, usted dice que entonces que el señor Emiliano Soto, este obispo representante de una parte de la Iglesia Evangélica, ¿no representa el sentimiento y el pensamiento de ustedes? No, en absoluto. ¿La cosa personal? No, no. Yo respeto, como mi consiervo, lo respeto, su opinión y los líderes que están a su lado, que sin duda piensan más o menos igual a él, pero la mesa ampliada representa muy poco pueblo evangélico. Esa es la realidad. Entonces, yo lamento, porque es una opinión desafortunada. Es una opinión que no respalda al pueblo cristiano. Por ejemplo, en los medios sociales hubo comentarios, y hubo medios sociales donde yo seguí los comentarios, me uní también a esos comentarios, y no había ninguno, hubieron algunos que no había ninguno que simpatizara con la opinión que él dio. Pero una postura, no sé si lo puede aclarar, no es pastor, pero es porque él se refirió a apoyar a Michel Bachelet o a una candidatura determinada, puede ser cualquiera. Yo creo que él es consecuente de alguna manera, porque pienso que él estuvo mucha cercanía con la concertación. Mucha cercanía con el expresidente Ricardo Lago, con la señora Bachelet, la señora Michel. Pero sin embargo, por la cercanía, por los favores temporales que uno como ministro de Dios puede tener en el desempeño de nuestra labor ministerial, nunca un ministro de Dios debe vender el mensaje. Nunca nosotros debemos comprometernos con un hombre de derecha, de izquierda o de centro. Nosotros debemos estar comprometidos con Cristo, sus principios y sus valores. Y evidentemente que debemos cumplir el deber cívico. Yo hago un llamado a los ciudadanos chilenos, porque quienes participaron en la última elección fue una cantidad exigua. Yo hago un llamado al pueblo cristiano evangélico y a la ciudadanía chilena a cumplir el deber cívico. Entonces debemos votar. Y debemos votar, evidentemente, por las personas que en alguna manera se aproximen más a los valores que nosotros sustentamos. No siempre esos es como nosotros los quisiéramos. ¿Y en ese sentido? ¿Qué personaje político? Bueno, yo... Me obviaría el dar un nombre. Por eso que mi consejo es que se pueda analizar, que se pueda investigar cuáles son las posturas. Inclusive, sin duda, más adelante, cuando se acerque el tiempo de las elecciones, sin duda voy a hacer un llamado a una conferencia de prensa y un desafío y un emplazamiento a los candidatos para que ellos transparenten sus valores, sus posturas valóricas, porque es allí donde la iglesia cristiana evangélica debe marcar preferencia. ¿Va de inmediato, Raúl? No por beneficios temporales. Eso es absoluto. ¿Me permite solamente una pregunta? Todos, pero absolutamente todos, todos los candidatos de este país, ya sean concejales, candidatos a alcaldes en su momento, parlamentarios, candidatos a la presidencia, todos, absolutamente todos, se acercan a ustedes a la iglesia evangélica porque saben que son un número importante. ¿Cuánto es el número a nivel nacional de creyente? De creyente. Bueno, el censo, nosotros creemos que el censo como que no revela, pienso que... Bueno, lamentablemente el censo que pasó no tuvo una muy buena... Pero aún así, superamos el 15% de la población chilena. De la población chilena. Sobre 3 millones de evangélicos, 4 millones de evangélicos. Ahí está, porque entonces se acercan siempre... Ahora, evidentemente, si el pueblo cristiano evangélico y los que me están escuchando en esta oportunidad se pusieran del lado de Dios, establecieran la Santa Biblia como la regla de fe y conducta, evidentemente nosotros estamos en la capacidad de dar vuelta a cualquier elección. Qué importante es su palabra. Y exclusiva también por lo de Mátanoche. Raúl, y la rey. Sí. Pastor, antes de cada elección, como decía Marcelo, hemos sido testigos de mensajes directos, indirectos, subliminales de los otros que van dirigidos a grandes masas, organizaciones. En este caso no queda exenta la Iglesia evangélica por ser una cantidad, como usted expresa, importante de personas en Chile. Antes de esta elección, cuando salió el presidente Piñera, también ocurrió eso. ¿Hay alguna relación entre lo que se habló antes de las elecciones y después con el gobierno? Es decir, ¿hay alguna ayuda o mejoría o situación que la Iglesia se ve favorecida producto de sus gobernantes? Bueno, desde un tiempo a esta parte, y tengo que ser honesto y fiel a lo que estoy expresando, desde la igualdad religiosa, desde la libertad de culto, desde el decreto de ley, que somos unos en ese aspecto como con la Iglesia católica, que es la igualdad religiosa, se han ido dando pasos evidentes de cierta cercanía más justa, en alguna forma. Y, por ejemplo, lo que antes era muy imposible participar de proyectos sociales, de proyectos concursables, la Iglesia estaba totalmente exenta, aunque, sin embargo, aún con esa carencia de participación y de beneficios que puede recibir y que otras instituciones eran beneficiadas, sin embargo, la Iglesia siempre creció y siempre siguió adelante. el tener, a veces, beneficios. ¿Se recuerda de algo concreto que haya sucedido con algún gobierno, ya sea gobiernos anteriores, de la concertación, o el actual gobierno, algo concreto que haya beneficiado a la Iglesia, aparte de lo que usted dice, la igualdad de la fe de todos los chilenos? Bueno, el trato igualitario, por ejemplo, ya en el aspecto protocolar, el aspecto que ahora las autoridades, tanto comunales, provinciales y regionales, siempre hay una consideración del hombre de Dios que representa a los pastores. Entonces, en eso, en las comunas, en la ciudad más grande, en eso ha habido un evidente cambio en estos últimos tiempos. en esos aspectos. En el aspecto de educación, en algunos lugares, es más dificultoso, en otros, hay mayores facilidades para que personas capacitadas y profesionales puedan enseñar y cumplir la misión y el cumplimiento de la ley. Andrés, ¿tienes mucha pregunta? Decir también que se le escapa al pastor la celebración o el feriado evangélico, que fue un paso muy importante. Bueno, ese es un... Un logro que ustedes lucharon por muchos años. Un logro que evidentemente es un ejemplo para otros países. Otros países con una población mucho más alta que el pueblo cristiano evangélico aquí en Chile. Guatemala, por ejemplo, tenemos un 50% más o menos de personas que sustentan la fe evangélica. Y así otros lugares con una población mucho más fuerte que la nuestra. Sin embargo, no han tenido el reconocimiento de los legisladores y el decreto de ley de un día feriado. Esa es una bendición grande que nosotros la valoramos y reconocemos que eso ha sido uno de los logros importantes que se ha conseguido en estos beneficios. Ahora, este mismo gobierno es un gobierno que ha hecho mucho por la familia. Pero nosotros estamos con una cierta disconformidad. Porque precisamente es este gobierno que ha hecho tanto por la familia, tantas cosas importantes que han beneficiado a la familia, que es evidentemente lo que yo dije en un momento. Nosotros procuramos fortalecer la familia y con mucha fuerza tratamos de defender la familia. Pero algunos proyectos que favorecen notoriamente como el acuerdo de bien pareja, por ejemplo, todos esos proyectos de la ley contra la discriminación, todo eso favorecen directamente a la comunidad homosexual. Me quedé con mi pregunta. Solamente el acotezo del feirado evangélico que me permite. Es que es un tema muy interesante. El tema del matrimonio homosexual. Pero no puedo dejar de preguntarle, fíjese que no me gusta como quedar en la nebulosa, me quedé como en blanco. Como usted dice que la iglesia va a luchar para que la gente, el pueblo cristiano, vote en base a las propuestas que se asemejan a lo que ustedes predican, a los valores. ¿Cierto? Eso significa entonces que podríamos dejar fuera a Michelle Bachelet desde el punto de vista de que hoy día Michelle Bachelet está con el matrimonio homosexual, lo ha dicho públicamente, está con la legalización de marihuana, lo ha dicho públicamente, está con el divorcio, lo ha dicho públicamente. Entonces, la pregunta del millón es que si no, si ustedes hoy día están haciendo un llamado como pueblo cristiano a basarse en la Sagrada de la Escritura, usted muestra la Biblia, ¿cierto? Entonces, ¿podríamos dejar perfectamente fuera a Michelle Bachelet y podríamos decir que esa postura de ustedes se acerca más a Evelyn Matei, a la candidatura de la Alianza por Chile? la verdad que en eso el creyente se debiera dar cuenta pero yo quisiera más bien que los creyentes mis consiervos ellos tomen esa decisión como líder de Dios, como hombre de Dios lo que quiero decir es que la Iglesia de Cristo no tranza su mensaje y no se vende al mejor postor y que por beneficios temporales nosotros no vamos a sacrificar por ejemplo la familia ahora cuando yo digo sacrificar la familia o ser inconsecuente con nuestro mensaje es que si se llega a cristalizar el matrimonio igualitario con la adopción de hijos eso trae evidentemente una problemática al interior de la familia tremendo se ha comprobado que las parejas homosexuales duran poco tiempo que las parejas heterosexuales tienen una mayor duración aunque estamos viviendo en un problema social muy serio donde las personas no quieren adquirir un compromiso donde es mucho más más fácil vivir en pareja y tenemos un alto índice de promiscuidad con todas las consecuencias colaterales esa es la sociedad hedonista que nosotros estamos viviendo o sea que ha dado las espaldas a Dios los problemas que tiene la iglesia hoy es el postmodernismo es la secularización es que todo se relativiza pero sin embargo quien conoce la Biblia el ministro de Dios que ha sido llamado por Dios para ser un predicador de la verdad para ser un vocero para ser un representante de Dios ese hombre tiene que decir así dice Dios así dice la palabra ahora nosotros respetamos la dignidad de toda persona cualquiera sea la tendencia cualquiera sea el comportamiento conductual y ahí está el homosexual nosotros no despreciamos al homosexual pero a la luz de la Biblia tenemos que decir que es una conducta antinatural es una conducta inmoral a la luz de la Biblia lo declara la Biblia como un pecado de abominación dice la Escritura yo le puedo recitar y aquí tengo la Biblia tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento donde hay una clara provisión y nos presenta como un aspecto conductual o sea la persona no nace sino se hace ahora hay una serie de razones por las cuales las personas asumen esta tendencia una serie de situaciones una de las más fuertes y que los los peritos en la materia ratifican aquello lo que son los abusos lo que son las violaciones son puertas abiertas cuando niños claro puertas abiertas ahora el pedófilo por ejemplo el pedófilo siempre va a procurar llevar a cabo su perversión sexual pero llevar a ese niño al goce llevarlo a través de la masturbación llevarlo entonces cuando va creciendo se va desarrollando ese muchacho en la adolescencia en esa indifinición que hay propia de ese desarrollo emocional sexual viene ese periodo de indifinición y la persona aunque en un momento rechazó tal comportamiento y tiene recuerdos fuertes sin embargo de una puerta es un terreno espiritual entonces ustedes no votarían jamás por la por la izquierda entonces la izquierda extrema como el partido comunista por ejemplo me refiero cuando habla del matrimonio homosexual y todo esto que van en contra de los valores es que si para ser bien preciso no votaría por el partido comunista un cristiano un cristiano no debería un cristiano no debería ser comunista o sea esa es la realidad porque el comunismo como doctrina como ideología es anti-idio y anti-biblia eso es o sea por ejemplo Lenin claro que alguno me dirá que Lenin era el pasado el revolucionario violentista el que había que no importa cómo llegar el fin justifica los medios pero sin embargo él decía hablando del cristianismo él hablaba y decía no solo es tonto sino que es tontísimo o sea ahora evidentemente se ha ido refirando esas posturas y ya las posturas actuales son posturas más renovadas y esas posturas radicalizadas ya no son entonces el comunismo de hoy el socialismo de hoy es diferente pero en sus en sus inicios fueron anti-dios y anti-biblia esa es la realidad por eso que el cristianismo en su esencia en toda la reforma protestante la reforma protestante siempre tuvo su tendencia anti-izquierda en ese aspecto porque siempre estaba identificada en ese sentido ahora la izquierda su fortaleza en alguna manera siempre es preocuparse de la problemática social pero su debilidad son los temas valóricos la debilidad de la derecha es la justicia social donde hay ahora la derecha antigua donde el rico se hacía más rico y donde el pobre se hacía más pobre la derecha actual es diferente es una derecha que también se ha ido renovando pero también falta mucho es que si los hombres conocieran al dios de la biblia los hombres ricos los empresarios los profesionales como la clase media la clase baja conociera al dios de la biblia su comportamiento sería muy diferente o sea Raúl y la riqueza nosotros en su iglesia y obviamente en todas las iglesias dado que la homosexualidad es un es una situación humana existe existe claro y debe existir tanto en los fieles como en los pastores como ocurre también en la iglesia católica y nosotros estamos bastante irradiados de la situación que han producido el daño que han producido pastores de la iglesia católica en el abuso de sus facultades con menores y niños en donde se llega al abuso sexual comprobado como es el caso de personas o sacerdotes o ex sacerdotes que ya están condenados y otros que están en proceso esta situación no la hemos visto en la iglesia evangélica a la luz de los tribunales a la luz de escándalos ¿existe? sin duda que existe y eso es lamentable pero sin embargo ¿por qué se tapa entonces? ¿por qué no se tapa? no se sabe no, es que cuando un caso de un evangélico que tiene un comportamiento inmoral inmediatamente el pueblo cristiano evangélico con celo de Dios toma carta en el asunto disciplina o expulsa ¿pero hacen un juicio? ¿hacen algún ¿cuál es el procedimiento? el procedimiento es que la justicia del país determine determine no en los casos de pedofilia ningún pastor va a parar a otro pastor que cometa un acto de esta naturaleza no con mucho dolor pero sin embargo nosotros orientamos informe inmediato informe inmediato para que la justicia ¿ha participado la iglesia en denuncias sobre esta situación que le afecta a sus fieles? en el caso mío particular no ¿pero conoce usted? es extraño que no haya estos casos entonces ¿qué pasa ahí? ¿puede dar alguna opinión de por qué esto se repite mucho en la iglesia católica? ¿tendrá algo que ver con el celibato? tiene que ver si la Biblia aquí hay que obedecer la palabra la Biblia dice el apóstol San Pablo recomienda a los obispos que sean maridos de una sola mujer ahí está hablando da por sentado que tienen que ser casados Pedro era casado Pedro en un momento el señor sanó a la suegra de Pedro era casado no hay nada de malo en el casamiento por el contrario dice que en los últimos tiempos dice habrá hombres que prohibirán casarse entonces la sexualidad tiene un propósito en los ojos de Dios o sea todo lo que Dios cuando hablamos del matrimonio por lo consiguiente el sexo tiene un propósito el sexo no solo es para la procreación el sexo es para el clima del amor es para la realización es para el disfrute para el goce de un hombre y una mujer entonces y para que esa relación sea hecha dentro del matrimonio entonces ahora sin duda hay hombres que han sido llamados por Dios y hay un don un don de abstinencia ellos por eso es que Jesús dijo hay uno nacen en eunuco otros lo hacen en eunuco unos tienen el don el don de abstinencia hombres o mujeres el don pero su gran mayoría si hay sacerdotes que se han convertido a Cristo hay sacerdotes que han dejado la iglesia católica como como Salabarrieta era un apellido de uno y él y él hacía denuncia fuertísima él decía el 10% de los sacerdotes se guardan para Dios el 25% están con caídas continuas y el 65% viven en reiterados pecados sexuales y como vamos a salvar esta situación de el matrimonio igualitario o la unión homosexual porque igual afecta a fieles de toda la iglesia y yo me imagino que hay un fiel de su iglesia que en algún momento pide el consejo a su pastor qué hacer con mi pareja yo tengo una pareja y mi pareja es hombre o tengo una pareja y mi pareja es mujer y pide un consejo a lo mejor el pastor no incentiva esa relación pero en algún momento se da cuenta de que es inevitable que prosiga es decir qué piensa la iglesia para que dos personas homosexuales que ya son homosexuales que no hay forma de separarlas vivan una especie de vida normal si se puede decir entre comillas cuál es la posición qué recomiendan los pastores de la iglesia bueno si determina vivir de esa manera bueno no podemos impedirlo pero sin embargo no puede servir de la iglesia en absoluto porque nosotros le vamos bueno si fuera un evangélico y luego toma imaginemos yo tengo un diácono en la iglesia lo estoy suponiendo imagínese un diácono en la iglesia consejero y luego pasa un tiempo y toma una decisión de vivir con un hombre no a la luz de la víbora se va a desespinar y se va a expulsar sin duda alguna pero qué acontece con nosotros mire qué acontece con nosotros viene una persona con esta situación yo la ayudo espiritualmente porque ese es un problema espiritual es una atadura espiritual entonces con la autoridad que Dios me ha dado yo quiebro el poder del diácono solo en su vida o sea nosotros tenemos hay testimonios poderosos entonces ahora hablamos mucho nosotros de la sanidad del alma de la sanidad del alma en el sentido tiene que ver un aspecto de la psicología pastoral de 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 cómo se abren esas heridas cómo son las puertas abiertas pero si le hace un seguimiento a esa pareja que usted le aconseja y le saca al diablo por así decirlo bueno si le hace un seguimiento para ver si el diablo salió claro tiene que evidentemente tiene que haber un seguimiento o no y no solamente un seguimiento si este es un es un asunto serio es serio la gente no quiere cambiar de vida el problema es que la gente no quiere volverse a Cristo no quiere volverse a la palabra porque los homosexuales que me escuchan que tienen un comportamiento de naturaleza yo les garantizo que ustedes si devuelven a Dios y están dispuestos a obedecer la palabra Dios lo liberta si el hijo dice si el hijo si el hijo libertare seréis verdaderamente libres verdaderamente o sea que el homosexual está apartado de Dios o está alejado de Dios por alguna razón está bloqueado con Dios está bloqueado está bloqueado como el estafador como el ladrón como cualquier conducta claro y necesita a Cristo y necesita volver a Cristo es muy drástica esa posición pastor para los tiempos que vivimos con miles de homosexuales marchando en la moneda en las banderas de colores fiestas que se han hecho hasta acá claro no no dejemos al diablito de lado un rato para ir a un tema pero déjale la palabra déjeme permitime yo sé que la Biblia no 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 basado en lo que está en la pregunta de Robo pero solamente un versículo dice pero los cobardes los abominables los homicidas los homosexuales los hechiceros los idólatras no tendrán parte con Dios sino el lago de fuego que arde con azufre que es la muerte segunda eso lo dice la Biblia y yo le podría repetir un montón de pasajes de la Biblia el problema es que la gente no lee la Biblia y la gente no tiene interés en Dios pero si la gente le prestara atención a la voz de Dios al consejo de Dios le prestara atención a los profetas de Dios a los hombres de Dios por eso que yo bendigo y doy gracias que ustedes me estén invitando porque es cierto generalmente estos paneles lo ocupan los homosexuales lo ocupan otros y no nos dan oportunidad para que nosotros demos nuestros puntos de vista pero aquí estamos bien machitos lo que estamos no está bien no está bien por favor no me dejaron yo quisiera no sé si puedo está interesante está recién en profundidad enamorado estaba todo bien estaba todo bien es bastante cruda la opinión del patrón deja citarte unas palabras de Jesús Jesús dijo el que no es conmigo contra mí es el que conmigo nos recoge desparrama o sea Jesús siempre fue radical Jesús llamó a la gente al arrepentimiento ese fue su primer mensaje el mensaje con el bautista fue un mensaje del arrepentimiento arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado entonces pero tendríamos que estar arrepentidos a cada rato porque pecamos y nos arrepentimos porque Cristo se transforma en un mira Barón tú necesitas como yo lo necesito en un momento a Cristo en el corazón o sea nosotros tenemos que tener una relación con Dios la religión no sirve la religión no es la medicina ni la panacea para los pueblos de la tierra es Cristo entonces cuando el hombre se convierte a Cristo se vuelve a él en arrepentimiento y fe Cristo pasa a morar en nosotros y el Espíritu Santo viene a nuestra vida entonces cuando nosotros comenzamos nacemos a la vida espiritual comenzamos a crecer en Dios a través de la palabra porque la fe crece se desarrolla a través de la palabra si ustedes por ejemplo prestan atención solo a los medios pero no prestan atención a Dios nunca van a tener la fe verdadera la fe que salve esa fe vibrante pero que daño le puede hacer los homosexuales a la palabra o a la iglesia que daño hay gente homosexual que hay como un miedo un temor o tal vez un cuidado excesivo de expulsarlo de condenarlo de no permitir que sean felices porque ellos quieren ser felices es un engaño un engaño del diablo es un engaño ellos no son felices ellos viven su drama ellos viven su drama si no pueden ser felices Dios no lo diseñó así imagínate va a ser feliz un niño un niño que crece cuando los homosexuales cuando la gente habla de los derechos de los niños y quieren que los homosexuales adopten niños es una extrajera hay tremendos testimonios de los dramas y sabe el homosexual estos relatos que ven se enojó porque mire la comunidad homosexual nos acusa a nosotros de discriminarles a ellos pero cuando yo escribí mi columna la columna del diario Huchal inmediatamente él me responde y aparece con un titular y dice habla de líder religioso un peligro público dice un peligro para la sociedad claro esto es un peligro para la sociedad porque yo expresé y yo señalé allí que generalmente el homosexual que ha asumido esta conducta que ha asumido esta conducta siempre va a querer y va a llevar a ejercer una tendencia que otro asume o sea meter a otra persona a ese tipo de conducta lo voy a dejar tranquilo con el tema bueno para decir claramente que a mí en lo personal no me gustaría ver a mi hija crecer viéndose a dos mujeres desarse en la calle o tomados de la mano a dos hombres en lo personal concuerdo plenamente con los principios valóricos pero yo quisiera no sé si tenemos un poquito de tiempo estamos casi ya casi ya pero no puedo dejar de preguntarle pastor ante estas fechas que son tan sensibles se nos acerca ya estamos a dos días de la celebración del pronunciamiento militar o del gobierno militar del golpe para otros pero no puedo dejar de preguntarle que opinión tiene la iglesia evangélica respecto a las celebraciones a las conmemoraciones de estos hechos pero vamos con esa respuesta déjala déjala y nos vamos a la pausa y estamos de vuelta con él pero por supuesto no hay problema la pregunta era la pregunta era que opinión tiene la iglesia evangélica respecto a estas conmemoraciones que para algunos para uno y para otro los lados causaron tanto dolor como fue antes del 73 y después del 73 porque en lo personal creo también que el pronunciamiento militar fue una consecuencia no para usted la respuesta no 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 solamente yo estoy dando la opinión y la pregunta la de me opongo la última parte yo quiero preguntarle también al pastor que se encuentra justo nosotros cuál es la gran diferencia bueno son muchas las diferencias sobre todo el diezmo ese que de los fieles ustedes le dejan el 10% la iglesia católica el 1% pero más allá de eso aparte que ustedes no creen o no veneran la virgen los católicos veneran la virgen esas cositas queríamos y de temas paranormales también porque a esta hora de la noche viene un segundo aire viene un segundo aire usted tampoco no se vaya a la sintonía y a través de las pantallas de net televisión y a través de la señal de radio del complejo Radio El San vamos y estamos de vuelta en tres minutos solamente en septiembre tenemos las mejores promociones para que te diviertas en grande además presentamos la vaquita dieciochera que reparte 21 millones de pesos en septiembre los días miércoles 11 18 y 25 y todos los jueves la vaquita sorteará 3 millones de pesos cada día debes estar presente todos los miércoles y jueves a la hora de los sorteos y no olvides nuestro super bono de fin de mes el lunes 30 de septiembre donde repartiremos 5 millones de pesos participan todos los cupones del mes de septiembre y los mejores espectáculos donde destacamos en los sábados estelares a Pancho Puelma el sábado 7 de septiembre Alexis Venegas el sábado 14 de septiembre y el mejor tributo a Credence Clearwater Revival el sábado 28 de septiembre recuerda muchos millones regala Casino Sol o Sorno en septiembre debes juntar cupones y estar presente en los sorteos diviértete y gana infórmate en www.casinosorno.cl el mejor ejercicio es una buena pedalea por el barrio el mejor ejercicio es una buena caminada cuando me bajo antes del colectivo el mejor ejercicio es hacerle el quitar la tecnología el mejor ejercicio es ponerle ritmo a los quehaceres del hogar el mejor ejercicio es trotar con mi viejito aunque mejor arrancarse un ratito póngale bueno tres veces a la semana póngale bueno al ejercicio para que el sedentarismo no se le haga bici invita elige vivir sano Chile avanza con todos Gobierno de Chile ¡Suscríbete al canal! Bueno estamos de vuelta hasta ahora en Actualidad Política conociendo la opinión de la Iglesia Evangélica respecto a lo que se está desarrollando en nuestro país estas campañas que están bueno desatadas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional nos referimos a las parlamentarias y también presidenciales que se van a desarrollar el próximo 17 de noviembre en nuestro país y queríamos conocer la opinión quizás a lo mejor un poco mezclar entre la religión y lo político con el pastor Carlos Martínez representante de la Iglesia Evangélica de la ciudad de Osorno pero no solamente nos sintonizamos de señal abierta acá en Osorno sino que también en Valdivia y la mismo en Puerto Montt saludos a ustedes estimados televidentes que nos siguen a esta hora de la noche y nuestros panelistas Andrés Mojica ex concejal de Renovación Nacional y Raúl y Larregui también arquitectos y empresarios preguntas pendientes Andrés por favor no solamente decirle que hoy día hubo celebraciones el gobierno de Chile a través de su presidente Sebastián Piñera hoy día conmemoró no sé si celebró conmemoró pero el pronunciamiento militar habló también de las responsabilidades no habló aquí de perdones de las responsabilidades de los que provocaron lo que provocó justamente el pronunciamiento militar de uno y de otro lado me pareció su discurso bastante interesante pero también del otro lado hubo una celebración o conmemoración un tanto partidista la mayoría de la gente que había ahí formaba parte del comando Michel Bachelet entonces como tratando un poco de alejarse perdón alejarse un poco del verdadero sentido de esta conmemoración entonces la pregunta que yo le hago al pastor la iglesia evangélica en Chile respalda estas conmemoraciones en este sentido quisiera dar una respuesta más personal como hombre de Dios y creo que es el sentido de mis consiervos y de la iglesia cristiana evangélica las conmemoraciones aunque tengan un buen propósito un propósito de echar una mirada hacia atrás ser sensible al dolor que experimentaron algunas personas que fueron directamente afectadas por los conflictos políticos de ingornabilidad que habían en aquel tiempo y por toda esa experiencia hacer un llamado a conmemorar los 40 años de esa fecha creo que la intención es buena pero sin embargo la realidad es que no siempre las buenas intenciones son el camino correcto si conmemoraciones de esta naturaleza produjeran una genuina y verdadera reconciliación y que las personas se abrazaran se besaran y dijeran de aquí en adelante vamos a a tener una visión de país viendo el futuro creo que sería magnífica pero yo me atrevo a pensar sin el ánimo de ser negativo creo que una genuina reconciliación no puede venir sin internalizar en el espíritu las verdades del cristianismo o las palabras de Jesús solo el amor de Dios en una vida solo cuando un hombre es perdonado y amado por Dios podrá tener la capacidad para perdonar ahora yo quisiera citar las palabras del apóstol San Pablo cuando escribe a los hermanos en Filipos él está preso por causa del evangelio y él dice unas palabras que son oportunas olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante prosigo al supremo llamamiento en Cristo Jesús olvidar el pasado no siempre es fácil olvidar el pasado cuando el pasado produjo frustraciones heridas profundas recuerdos continuos no es fácil olvidarlo pero mantenernos atados y anclados al pasado eso es como echar sal a una herida abierta necesitamos a Dios necesitamos volver a la Biblia como dije en un principio recibir de Dios entonces el pasado no puede atar mi presente y no puede anular mi futuro entonces el llamado que yo hago y es la experiencia porque aquí yo le puedo hablar con mucha autoridad inclusive ayer yo escuché un testimonio de un encargado de obra donde me cuenta la experiencia de que él sufrió precisamente era pequeño la desaparición de su padre dice mi madre sufrió profundamente y en ese sufrimiento en esa aflicción de mi madre encontró a Cristo el poder del evangelio le alcanzó vino una paz sobrenatural y dice nosotros crecimos sin incubar sentimientos de odio y de venganza y me presentó su hijo que era carabinero mis hijos crecieron porque nunca yo sembré el negativismo y el odio esa es una experiencia muy valedera ahora Dios nos ha dado una buena memoria entonces tenemos buena memoria para recordar las experiencias saludables pero también las experiencias amargas y es aquí donde nosotros tenemos que pedir las gracias del Señor para olvidar el pasado y disponernos a perdonar a perdonar y allí necesitamos a Cristo a perdonar y extendiéndonos al futuro como dice Pablo dominar el futuro el futuro para nuestra nación es un futuro de promesas pero todo va a ser consecuencia de la determinación que nosotros tomemos pastor yo quiero llevarlo a otro tema bueno volviendo al tema de la iglesia sería un sueño esencialmente poder tener en entrevista aquí un representante de la iglesia católica y un representante de la iglesia de la anglílica lamentablemente no se ha podido desarrollar eso pero ustedes lo vamos a tener yo creo que sí perfecto vamos a ver y cómo actúa la producción pero ustedes se quedan con el 10% de los fieles o sea el 10% de los fieles del 10% de sus fieles la iglesia católica con el 1% se lo decía antes que saliéramos a la tanda comercial de una u otra forma también ustedes los pastores son casados los padres los representantes de la iglesia católica obviamente tienen que ser solteros o separados que se yo pero solos sin pareja sin hijos tampoco pero más allá de ello cuál es la gran diferencia entre la iglesia evangélica la iglesia católica desde el punto de vista de lo que ustedes piensan bueno con relación a los gobiernos de cada iglesia hay diferencia a veces en la administración y en los gobiernos de una iglesia evangélica a otra iglesia evangélica efectivamente la iglesia cristiana evangélica enseña y predica en primera instancia predica que todo pertenece a Dios el 10% fue una enseñanza del antiguo testamento antes de la ley el 10% el 10% es parte de la economía divina quien determina obedecer a Dios en todos los aspectos de la vida en todas las sedes de la vida entra en la economía y en la abundancia de Dios la iglesia cristiana porque practica desde el hombre más sencillo que logra entender el mensaje de Dios el 10% y luego lo corrobora el nuevo testamento pero aún el nuevo testamento va mucho más allá porque no dice el diezmo dice todo le pertenece al Señor pero Dios nos ha dado la administración de administrar nuestra vida de administrar nuestra familia de administrar nuestros recursos la iglesia católica diría lo mismo de todas maneras pero es que la Biblia menciona categóricamente habla del diezmo y habla de que todo pertenece al Señor como la iglesia primitiva cuando comenzó el aviamiento del Espíritu Santo la gente traía todo al Señor todo le pertenecía al Señor ¿en la iglesia católica no piensa así? bueno el 1% ellos es que la iglesia católica son dogmas que han establecido en sus en sus sínodos correspondientes y de manera que el 1% pero el 1% no aparece en la Biblia no hay un respaldo bíblico al respecto entonces ahora cuando uno ve las iglesias cristianas que 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 uno ve como la gente prospera porque ahora no todas a veces son son fieles en esta área no es una imposición no no uno enseña la palabra y cada uno determina en base a la luz a su crecimiento espiritual pero quien se dispone a obedecer de Dios porque dice la Biblia traer los diezmos a la folie para que haya alimento en mi casa y os abriré las ventas de los cielos y derramaré bendición sobreabundante probadme en esto en la única parte en la Biblia que Dios se atreve a ser probado a ser probado pastor lo puedo cambiar de tema ya la iglesia evangélica tiene colegios universidades tiene actividad corporaciones de educación ya antes de responderle quisiera como me hizo una pregunta me limité solamente la diferencia con la iglesia católica bueno nosotros tenemos a Cristo como cabeza ellos tienen al Papa nosotros tenemos el único mediador que es Cristo ellos tienen a María y también a algunos santos nosotros creemos que el único infalible es el Señor y nosotros aunque somos siervos de Dios somos falibles ellos creen en la infabilidad papal entonces esas son diferencias en los sacramentos son algunas diferencias cardinales a veces podemos cantar algunos cánticos iguales pero hay diferencias cardinales ahora la salvación nosotros la fundamentamos solamente en Cristo no en nuestras obras ni tampoco en la iglesia la iglesia evangélica no es salvadora ni co salvadora el que salva es Cristo pueden haber dentro de la iglesia evangélica gente perdida si no está dispuesto a obedecer la palabra y a internalizar cada uno de los discípulos de Dios pastor un minuto sobre el tema tan importante de la educación y volviendo participa en la actividad de educación la iglesia evangélica tiene colegios tiene universidades tiene jardines infantiles hay una preocupación de eso totalmente pero dirigía y dependiente económicamente de la iglesia de la iglesia evangélica no en mucho la iglesia evangélica en eso había una carencia en el sentido de tener universidades los afentistas son los que tienen una universidad muy reconocida pero colegios los bautistas también colegios evidentemente hay colegios hay muchos colegios cristianos hay claro hay muchos colegios y hay colegios ¿se paga? ¿se paga en esos colegios? en esos colegios por lo general es partubular subvencionado es diferenciado pero se paga ¿y qué opinión tiene usted? ¿cuál es la salida que usted le ve al conflicto de la educación que hay en Chile y esta necesidad de generar una gratuidad total para eliminar la brecha y las grandes diferencias de oportunidades que se presentan a las personas en su desarrollo? bueno yo creo que ¿tiene salida este conflicto? ¿no tiene salida? ¿cómo lo ve usted? no, yo creo que siempre hay una salida a veces el asunto es que a veces los cambios los queremos hacer así de un golpe tan rápido se no está a suficiente paciencia yo creo y lo he dicho que cuando un país va en vía de desarrollo va creciendo va en progreso las reformas sociales tienen que ser evidentes y la educación es uno de los temas importantes pero creo que una una educación así para todos para todos igualitaria igualitaria yo creo no, no, no no me encuentro muy simpatizante de una educación igualitaria hay por ejemplo hay en algunos lugares como Cuba y en otros lugares enseñanza igualitaria pero vamos a ver qué tipo de calidad y yo creo que hay personas que deben tener la libertad si tienen los recursos coincido Pastor con lo que ha señalado Presidente Piñera una educación justa y no igual para todos que paguen los que tengan que pagar y que no paguen aquellos que realmente viven en situación de vulnerabilidad cualquiera sea su condición claro ahora yo conozco personas que tienen altos recursos y a veces ellos han tenido beneficios becas y cosas así y que no han pagado absolutamente nada justo o no igual dice usted claro sí a veces yo creo que que en la medida que que la educación sea accesible y que se den las posibilidades eso fantástico nosotros estamos a favor evidentemente de todo lo que signifique una mejor educación y el desarrollo y las posibilidades que todos puedan tener las mismas posibilidades pastor bueno antes que se vaya una película que estuve la oportunidad de ver el fin de semana ustedes dirán ¿qué le pasa a este? ¿cuál es la pregunta? el cine que ojalá que llegue el cine prontamente acá a la ciudad usando El Conjuro se llama donde ahí había un demonio que se apoderaba de la persona y hubo un exorcismo y todo el tema que no tiene nada que es con la actualidad política pero usted ha sido testigo de pronto ahí en una situación así o protagonista de alguna forma no yo he tenido la porque el Vaticano es quien autoriza de pronto a algún padre claro para desarrollar sus hijos hay todo un ceremonial hay todo un ritual así es la iglesia católica para para ustedes son invitados también cuando hay inauguraciones de pronto para que bendigan los espacios correcto pero se ha visto enfrentados una situación compleja con demonio claro muchas veces en nuestro ministerio y brevemente cuéntenos una historia la gente una experiencia de exorcismo específicamente de exorcismo que se haya ido el demonio por favor claro lógico recuerdo en una ocasión me invitó un consiervo a predicar en el sector de Rahue de Rahue bajo sí eso inclusive salió publicado ese testimonio hasta en un libro no por mí sino que cuando supieron el testimonio yo fui invitado a predicar y en un momento el pastor me comenta y yo entiendo su sencillez incorrectas fueron sus palabras pero entendí el por qué me dijo aquello se acercaba a la hora de invitarme a predicar y él me dice algo más o menos así me gustaría que ahora se manifieste el demonio y que y claro entonces ahí me cuenta brevemente que los dos servicios anteriores porque eran servicios especiales había un hombre que le había creado con manifestaciones fuera de sí y violentas le había arruinado el servicio había generado una violencia extrema al interior claro entonces y en eso me da la bienvenida a subir al púlpito para predicar y yo subí declarando el nombre de Jesús entonces comienzo a declarar hay poder el nombre de Jesús y solamente confesar el nombre de Jesús para salvarle y de repente un hombre violentamente sale del templo y lo salen lo persiguen y lo introducen a un a unas salas contiguas al templo y ahí se sentían los golpes y yo prediqué 45 minutos y luego el pastor sudando llegó a pedirme ayuda y el pastor acompaña la Biblia dice en mi nombre echarán fuera el demonio pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán y yo fui a ese lugar y vi que ellos estaban haciendo como se dice un exorcismo estaban haciendo una liberación en forma incorrecta ¿en qué sentido? le decían se revolcaba como una serpiente el hombre entonces le decían tú tienes poder yo sé que tú tienes poder pero mi Cristo tiene más poder y yo los vi que estaban asustados muertos entonces yo vengo y me acerco y le digo en el nombre de Jesús tú no tienes ningún poder y hablo mentiroso y ahora te ordeno en el nombre de Jesús suelta esta vida y bueno ¿y le hablaba el demonio? le hablaba tomé autoridad sobre él quedó como muerto se levantó y quedó liberado los dos días anteriores la gente estaba asustada toda su familia afuera porque le destruyó la casa los dos días cuando le da esta locura porque cuando los demonios toman posesión de una vida la fuerza es extraordinaria entonces hay diferentes casos hay casos de posesión demoníaca donde los demonios toman control de la vida y de la voluntad de la persona y y otro es es influencia pero en este caso que usted me habla de estos conjuros y de estas manifestaciones abiertas no muchos casos hemos tenido donde el nombre de Cristo ha sido glorificado se ve mucho en la iglesia de la angélica porque el Señor eso se da mucho gente muy sencilla gente en la zona de campo nos oran toman autoridad y echan fuera demonios pastor agradecemos mucho que hayas estado con nosotros contaron la experiencia de fenómenos paranormales también y un placer de haber conversado abiertamente también sobre todo estos temas tanto de actualidad política y hasta de fenómenos paranormales también de todo y permítame la oportunidad ah no traje indicación pero vamos a tener usted honesta una cumbre internacional le he llamado cumbre internacional que está focalizada a la lideranza a los líderes a los cristianos a la lideranza evangélica estoy invitando pastores amigos que vienen de Colombia de Panamá de una mujer suafricana que viene también ella tiene como Dios saca a su familia de la pobreza extrema pobreza llega el poder del evangelio de su vida el poder transformador del evangelio y esa mujer cambia y actualmente ella tiene una maestría en periodismo tiene una maestría está sacando una maestría en administración de empresas ella trabaja con el gobierno en recursos humanos es una mujer bendecida que ahora ministra tiene un liderazgo motivacional entonces vamos a tener una serie de hombres de Costa Rica también viene un conferencista fiertas pachas fiertas pachas con Cristo 19, 20, 21 y llano y dispuesto a aceptar una nueva invitación para compartir del quehacer del país pastor saludo a su familia que tenga una buena semana muchas gracias bueno vamos a una pequeña pausa a esta hora de la noche estábamos con el pastor Carlos Martínez representante de la iglesia evangélica acá en la ciudad de Osorno y a través de NET Televisión desde Santiago hasta Coyhaique Radio Saco también transmitiendo a esta hora de la noche vamos a una breve pausa y estamos finalizando ya con las reflexiones de este programa en la ciudad de Osorno ¡Gracias! 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 Reclamar te hace visible. Si no respetan tus derechos, reclama. Así ayudarás a fortalecer la protección de todos los consumidores. Recuerda, CERNAC te protege en todo Chile. Chile avanza con todos. Gobierno de Chile. Bueno, llegó el momento ya de retirarnos, pero no sin antes retirarnos. Antes vamos a hacer las últimas reflexiones de lo que ha sido el día de hoy. Bueno, un pastor de la Iglesia Evangélica que hace muchos días estaba en producción, el objetivo era de invitarlo acá para que nos comente respecto a temas que se dan en nuestro país y sobre todo porque de regiones también se habla. Siempre habla la cabeza de la Iglesia Evangélica en la ciudad de Santiago, hacia el resto del país, ¿por qué no de regiones? Y era uno de los objetivos de invitar entonces al pastor Carlos Martínez. Pero hoy se han hablado temas respecto al tema de educación, por ejemplo. Se habló temas respecto a la conmemoración de los 40 años, del cruceamiento militar para algunos, golpe militar para otros. En definitiva, usted lo toma como quiere. Pero, Raúl y Larriqui, me gustaría redondear y vayamos terminando esta semana con una reflexión respecto a los temas que hemos planteado acá, como por ejemplo el tema que usted defendió mucho de libre albedrío respecto al tema del matrimonio homosexual. ¿En qué se basa ese fundamento para apoyar? Yo creo que el pastor fue muy claro y muy radical en sus expresiones, calificaciones y a mí no me corresponde agregar ni criticar la opinión de él. Yo creo que es una oportunidad, que pocas veces sea en televisión, de que las personas tengan la oportunidad de escuchar a un líder de una iglesia y que es tan claro con su pensamiento y que de alguna manera, como él lo dice, no lo pretende imponerlo, sino que como que deja la posición muy clara y no la deja para nada ambigua. Me sorprendió, me sorprendió, pero creo que no es el tema de fondo. Tocamos muchos temas, ojalá hubiésemos podido tocar más temas. Hay un tema que más me impresionó, que es sobre el perdón. Y creo que es algo que también nos conjuga en estos días. Falta en Chile el perdón. Fíjese que en Chile pasa este tema del perdón. Hay un perdón voluntario de algunas personas. Ejemplo, Larraín, derecha, UDI. Hay un perdón de Escalona, izquierda, UP, voluntario. Hay otros perdones que no llegan. Se le pide perdón, se le pide a la expresidenta Bachelet que pida perdón por lo que no hizo o por lo que hizo mal para el 27 de febrero. Se niega. Se le pide y se le exige a la candidata presidencial Evelyn Matei, hija de un general, que pida perdón por ser hija de un general y tal vez por haber tenido vínculos con la dictadura. No lo hace, porque ella siente que tampoco le corresponde. Se emplaza a las instituciones a pedir perdón como si las instituciones tuvieran alma, como si fueran personas. Yo creo que el perdón es personal. Y el perdón viene de esa necesidad, y cojo un poco las palabras del pastor, de tener a Cristo cerca para darse cuenta de un error. De un error que no tuvo, una intención más allá, que a lo mejor fue sin intención, pero en los casos que ha sido con intención, el perdón con mayor razón vuelve y viene como una necesidad del alma de la persona de expresarlo, pero también como una necesidad de quedar en paz consigo mismo por lo que hizo o por lo que no hizo. Entonces me sorprenden estos perdones obligados que se exigen a las instituciones como a los tribunales de justicia, a los militares, al mismo presidente Piñera y a un montón de personas, y también se le exigen a la unidad popular y a la gente que fue socialista, que estuvo con Allende, que también pidan perdón. Creo que con esto se echa a perder, o se un poco manosea la palabra y el concepto del perdón. El perdón es personal. Cuando todos los involucrados en esta guerra fría, que parece que cada día está más caliente y en vez de enfriarse con los años, 40 años, sigue fría, cuando los involucrados en esta guerra sientan la necesidad de pedir perdón, abrazarse, tomarse las manos y repetir, nunca más vamos a proteger para que a Chile no le ocurra lo que nos ocurrió, ahí va a ser realmente el perdón. Y creo que nadie está llamado para obligar al otro a pedir perdón o a exigir perdón. Simplemente el perdón creo que en estas fiestas es como lo que más ha sentido las personas, las almas y los sentimientos y ha recrudecido un poco los malos recuerdos o las penas. quiero terminar mandando un mensaje de cariño y de comprensión para aquellas almas o personas que no pueden perdonar y que tienen esa necesidad y no han podido sanarse. que ojalá eso se cumpla en el más breve plazo. El que nada hace, nada teme. Qué espectacular, me dejó la boca abierta con su reflexión. Me ha dejado impresionado. Andrés Mujica, usted fue un ex concejal marcado, de todas maneras con la derecha, por haber sido concejal de Renovación Nacional. Hoy día, bueno, es militante de la UDI. Me hubiera gustado también saber por qué ese cambio de Renovación Nacional a la UDI. Pero, ¿reflexiones respecto a lo que está...? No sé, yo escuché detenidamente al pastor Carlos Martínez. Yo creo que más que radical, él ha interpretado lo que las escrituras dicen. Las escrituras son radicales. Los temas malóricos no tranzan. Por lo tanto, mal que mal, el pastor podría predicar otra cosa. Yo creo que el pastor ha interpretado un poco el pensamiento de cientos de miles de personas que quizás viven en una especie de silencio dentro de la contingencia como es el pueblo angélico. Que hoy día, yo diría hace 10 años a la fecha, recién comienza la iglesia evangélica a levantar la voz. Dado también que se le han abierto las puertas, se le han dado otras oportunidades para que pueda expresar ese pensamiento, ese sentimiento. Fruto de ello, hoy día el pastor evangélico estuvo con nosotros en este panel. Por lo tanto, esto de sorprenderse, a mí lo personal no me sorprende que un pastor evangélico predique lo que la Biblia dice. Es decir, en este aspecto no es que el pastor sea radical. El pastor habla lo radical que en los temas evangélicos es la Biblia. En el tema del perdón, fíjate que coincido plenamente con Raúl Ilarregui en el sentido de que el perdón no debe ser obligado. A mí me extraña, me ha sorprendido y con mucho dolor lo digo, que no se haya pedido perdón. Por ejemplo, bien lo ha señalado Raúl Ilarregui, Michelle Bachelet, la ex presidente de Chile, cuando tomó una decisión basada en lo que sea, tomó una decisión mala, errónea, donde murió gente. Y no he escuchado un perdón, ni una disculpa siquiera, en base a lo que ocurrió, un hecho catastrófico, natural, que nadie esperaba y que nadie lo quería por lo demás. Pero si se hablara de perdón y no es jugar al empate, yo creo que en este aspecto tenemos que ser consecuentes también cuando uno habla de esto del pedir perdón. A mí, yo valoro la actitud de, digamos, del personero Larraín, valoro la actitud también de la otra cara de la moneda, un hombre muy radical en sus pensamientos, muy de la izquierda como es Camilo Escalón, el senador de esta zona, el que hayan sido capaces de pedir perdón porque ellos vivieron quizás el momento. Y yo no veo la necesidad de exigirle pedir perdón, por ejemplo, a la Corte Suprema. Porque ellos dicen nosotros, yo no tengo por qué pedir perdón de algo que yo no hice, o sea, que nosotros no hicimos, ni participamos tampoco. Entonces, yo creo sí en la reconciliación. Y para que pueda producirse la reconciliación de este país, tiene que haber, ahí si volvemos a la misma historia, tiene que haber perdón. Tengo que ser capaz de perdonar y olvidar. Y para perdonar tengo que olvidar. Es solamente decir eso que me da mucha pena ver hoy día cómo en los medios, tanto televisivos como radiales, Marcelo, Raúl, solamente se ha contado una cara de la moneda. Qué pena que eso nos acabe el tiempo para poder contar también la otra cara de esta moneda, de los cientos de miles de chilenos que sufrieron también un país que estaba en caos, que estaba en crisis. Y esa parte no se ha contado. El porqué se llegó al otro. Y eso me hubiera gustado haberlo comentado, pero lo haremos en otro tiempo cuando tenga la posibilidad de estar aquí de nuevo. Si se me da. Andrés Mujica, muchas gracias. Bueno, Raúl y Larry, como siempre, también tradicional. Vamos a comentar también que Leopoldo Pineda ya se va a encontrar la próxima semana junto a nosotros. Y de hecho, bueno, Andrés trabaja en la parte del área de producción del programa, junto a Patricia Bañárez. Y quiero saludar a nuestro director que está también trabajando en las perillas al interior, que es César Delgado. Y de forma muy especial a Miguel Silva también en cámara, y al mismo tiempo Marcos Macaya en el tema de audio. Ustedes siempre son los que toman sus decisiones y siempre se las hacemos saber también. Muchas gracias por estar junto a nosotros esta semana a través de las pantallas DINET Televisión desde Santiago hasta Chilué. Viceversa, lo mismo también. Haciendo actualidad política desde regiones. Eso nos gusta. Y a través del Complejo Radio Alzago desde Cordillera a Amas. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!